Bueno mi gente, acá salió una carrerita con el twister de acá de mi amigo Pese que fue el que me ayudó ayer a desarmar la moto Bueno, más o menos se lo voy a comentar Tiene carburador, 32 milímetros, tiene un escape pauluche de acero inoxidable y no tiene relación Después todo lo demás está totalmente original Con esta moto después vamos a hacer varias cosas Vamos a estar probando, si el dueño quiere obviamente Vamos a estar probando algunas modificaciones que él también me dijo que quería hacer que son por afuera para más o menos ver qué velocidad agarra Aquella moto está totalmente original Tiene el piñón 14 nomás Lo que hace que marque la velocidad GPS en el tablero Va uno a uno con el GPS Así que estaría bueno a ver cómo se comportan las motos Vamos para la ruta nomás que tengo poca batería en la cámara Y a ver cómo andan Una moto totalmente original Con una Twister que tiene bastantes cosas O sea, bastantes cosas Dos modificaciones que le ayudan un montón Bueno mi gente, vamos a ir grabando algo Porque la cámara tiene muy poca batería Un medito cortito Con el amigo PC Debe estar dejando el Instagram acá El otro día se copó Me prestó herramientas y todo Para poder desarmar la Twister Tiene una Twister muy parecida a la mía Nomás que tiene calcomanía de las nuevas Digamos Tiene calcomanía negra Y la moto anda muy bien Anda muy bien Le cambió los discos de embrague No sé si tiene resorte duro Pero creo que no Creo que los resorte de embrague todavía no los cambió Anda muy, pero muy bien esta moto Ya hemos grabado con esta Me ha cagado a palo Pero ya que estamos Hay que grabar otro video O sea, anda muy bien Hay una diferencia un poquito Él es mucho más grandote que yo Pero tira bastante bien La moto en esta distancia Debería de carretear bastante linda Así de acá ¿Cómo? Ah, dale Una mierda Se me va, se me va Me alcanzo más fuerte Se me fue la mierda Que coño Yo voy siendo 40 y voy adelante Lo que me saco Anda muy bien la moto Anda muy, pero muy lindo Y eso que todavía no le hicimos Las mejoras Ya en los próximos videos La idea sería Te me fuiste a la mierda, culio Ya en los próximos videos La idea sería probar el C-I C-RTEC de la moto mía Poner unas mil vueltitas más Para que no reboten las válvulas Porque las válvulas tienen resorte Originales Y estar probando relación El piñón 14 Así que estaría bueno Eso lo vamos a ver en los próximos videos Si el dueño quiere y me deja Lo hacemos Así que acá nomás Termino este video cortito De las dos Twister Hasta la próxima Chau chau